Los productores agrícolas están muy preocupados porque la lluvia registrada en el territorio guanajuatense a finales de octubre y durante este mes han frenado sus cosechas. En el caso de los cultivos temporaleros de sorgo es en donde se registra el problema. Ahorita del millón 700 mil toneladas de sorgo que se produce más o menos en Guanajuato, estaremos hablando que a lo mejor traemos alrededor de 600 mil toneladas que no se han recogido de temporal y esas zonas que saldrán afectadas debido a que principalmente al llover no se puede cosechar y esa misma lluvia provoca que pierda peso la semilla. En términos reales, dos son los problemas que ocasionan las llamadas lluvias tardías. Afecta ahorita porque nos detiene la cosecha y al detener la cosecha pierde peso el grano y la producción se nos baja ahorita en este ciclo. Y en el siguiente ciclo que viene, estas lluvias tardías nos provocan problemas de hongos en el piso, desde un fusarium, una antracnosis y que nos cuesta bastante a los productores controlar estas plagas que están ahí en el piso por la humedad tardía. Por el momento no es posible cuantificar los grados de afectación registrados en las cosechas. Con imágenes de Juan Galán, Salvador Contrera Reportero, Noticieros Televisa.